No se trata de magia, sino de un acto de solidaridad para ayudar en la formación académica de los niños. Por las tardes, este restaurante ofrece platillos exquisitos y también un espacio para disfrutar música con los amigos. Pero a partir del 21 de septiembre, por las mañanas, será un aula de aprendizaje. Pues sí, fíjate que es una iniciativa que se me ocurrió, ahí a través de mis viajes continuos a ADF, y veo lo que luego mis colegas de allá hacen, yo soy originario de allá, y bueno, lo quise implementar acá para ver qué tal funciona, y la verdad es que ahí viene una respuesta padre, sobre todo que en esta zona hay muchos niños que sean los semáforos, que los papás están trabajando, están limpiando vidrios, y si haces un recorrido te vas a encontrar 15, 20 niños por esta zona, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió hacerles un espacio en el restaurante en un horario que nos estamos laborando. Poco a poco, Ricardo, con la colaboración de meseros y cocineros, han ido adecuando a su salón principal del restaurante, con pantallas para que alumnos de diferentes años escolares puedan tomar clases en línea. Fíjate que el lugar se presta mucho, todos los lugares que yo pongo a raíz de los 22 años que llevo en el ramo, siempre los pongo en este tipo de condiciones, para que sea un restaurante, un centro de espectáculos, o lo que voy a hacer ahora, un aula escolar, el lugar está condicionado y se presta perfectamente para hacer eso, hay bastantes pantallas como lo puedes notar, y cada una va a estar direccionada para alrededor de entre 4 y 5 niños, dependiendo del grado que estén cursando. Cada niño recibirá un cuaderno, libro, lápiz, sacapuntas, goma y la guía de una maestra que lo orientará durante 3 horas. Por si fuera poco, el dueño del restaurante ofrecerá desayunos para que puedan tener el tan ansiado recreo. Los niños van a llegar, nosotros ya vamos a tener montadas las mesas con las libretas, con los lapiceros, con las gomas, y nosotros vamos a estar al pendiente de que ellos estén bien, de que estén cómodos, nosotros vamos a dar de comer, vamos a convivir más con ellos. Si usted quiere contribuir regalando material escolar que ya no utilice, lo podrá hacer en Circuito Juan Pablo II, número 2704. Recuerde que ayudar a los niños es contribuir al bien de México. La verdad yo me siento muy contenta, porque al saber que puedes ayudar a más gente, pues se siente algo muy padre, muy muy padre, entonces pues muy feliz, muy feliz de poder ayudar a los niños. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.